De acuerdo con la investigación de LED Inside, la escala del mercado de iluminación LED para plantas alcanzará los 224 millones de dólares en 2018 y se estima que crecerá a 633 millones para el 2022, con una tasa anual de crecimiento de 30% de 2018 al 2022. Muchos productores de LED han ingresado al mercado de iluminación hortícola para compartir las oportunidades de expansión cuando las demandas en el mercado de iluminación general son relativamente débiles. LED Inside ha recopilado las actualizaciones de aplicaciones hortícolas de empresas LED de todo el mundo. Europa representó el 35% del mercado global de iluminación LED de plantas en 2017 y alcanzará el 37% en 2018, con muchos países europeos promoviendo de manera proactiva fábricas de plantas y proporcionando subsidios para estimular las demandas locales. En América del Norte, muchas startups y proveedores de alimentos han adoptado la iluminación LED de horticultura para hacer frente a los obstáculos del clima. El largo invierno y la luz del día corto siempre han sido los factores limitantes para la agricultura y la iluminación LED se ha convertido en una opción sostenible y eficiente para resolver esos problemas. Muchos proveedores de LED han trabajado con productores locales e internacionales de alimentos. Los fabricantes de LED en todo el mundo han desarrollado tecnologías para enfoques innovadores de la horticultura para superar las limitaciones de la geografía y el clima. Se espera que las aplicaciones de iluminación LED puedan proporcionar soluciones sostenibles para aliviar los impactos ambientales de la agricultura frente al desafío del calentamiento global.